¡Cáceres! 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 Aquí dispuestos a presentar el octavo trofeo internacional de baloncesto de turismo de la provincia de Cáceres Tajo Internacional. Y lo hacemos Álvaro Sánchez, Pepe Sánchez y Pablo Sánchez, que somos los encargados, unos representantes de la diputación, el presidente del Cáceres Club de Baloncesto y también aquí uno de los jugadores que viene de Unicaja y que además viene con muchas ganas, con muchas fuerzas y con el entusiasmo y la esperanza, que siempre lo decimos, de poner el nombre de Cáceres en lo más alto, en uno de los deportes que además hoy nos permite estar muy satisfechos, muy contentos y levantar el orgullo de nuestro país como consecuencia de este campeonato que acabamos de ganar y que nos ha hecho tan felices a todos y todas. Y por cierto, el deporte, siempre lo decimos, es una de esas cosas que últimamente, por desgracia, son solo el deporte y acciones así las que nos unen a todos los españoles y españolas. Así que mucho habría que aprender del deporte para conseguir eso de la unión y remar todos en la misma dirección, porque solo el deporte hoy nos está animando a estar unidos como país y solo unidos podemos conseguir proyectos de este tipo que nos llevan a la frontera portuguesa, a poder hacer este evento que lo único que quiere es visualizar, poner en valor un territorio rayano, muy despoblado, con muchas dificultades, que es el tajo internacional, la reserva de la biosfera en la parte española y también en la parte portuguesa. Lo que hace el equipo portugués este año Ponte d'Ussor es la localidad que va a recibir este encuentro en la parte portuguesa. Nosotros lo vamos a tener aquí el viernes 23 de septiembre, como siempre gratuito para los abonados y para los niños menores de 10 años. El público general tiene una entrada simbólica de 5 euros y aquí vamos a poder tener este encuentro entre el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el club eléctrico, que normalmente saben que lo hacemos con el Benfica o el Oporto. Este año no ha podido ser porque, bueno, por dificultades de agenda de los dos equipos no se ha podido. Y tenemos a este otro equipo que está este año en segunda, pero que además nos va a permitir disfrutar de un amistoso de calidad y además también que vea un rigor en las técnicas deportivas de este equipo portugués y también de nuestro equipo, del equipo de la ciudad, del equipo de la provincia. Y yo me atrevo a decir que eso es el Cáceres, el equipo de la provincia, ese equipo que es reconocible por cualquier joven de la provincia de Cáceres, sea de esta ciudad, sea de Guadalupe, sea de Valencia de Alcántara. Porque eso es lo que queríamos cuando le poníamos también la marca de Volver a lo que amas, al autobús del Cáceres, que lleva también la imagen de la provincia de Cáceres a todos los lugares donde viaja. Queríamos que este club sea el club de la provincia y yo creo que lo hemos conseguido con ese autobús que está serigrafiado, con las imágenes más auténticas de la provincia de Cáceres y que lo llevamos a todos sitios, como decía, como consecuencia de las ligas regulares en las que participamos. No tengo mucho más que decir, más allá de apostar nuevamente por un club que nos ha dado muchos réditos, que ha dado mucha emoción, que ha dado muchos buenos sabores a la ciudad de Cáceres y que ha permitido eso de la cultura del deporte, la cultura del esfuerzo, la cultura del rigor, la cultura del impulso. Y por eso yo le doy a Pepe, a Pablo, a aquellos que nos habéis traído también muchas veces grandes títulos, las gracias por el empeño, por el esfuerzo, por el trabajo que hacéis. Os animo además que este amistoso salga bien y que tengamos una muy buena temporada que, como digo, nos siga trayendo éxitos. Insisto, ocho ediciones ya de este trofeo internacional de baloncesto, turismo de la provincia de Cáceres, que posiciona al Tajo Internacional y a la Reserva de la Biosfera y que este año es aquí el primer encuentro. Normalmente tenemos el primer encuentro allí y la final la solemos hacer en Cáceres. Este año toca al revés. Este año toca el primer encuentro aquí, el siguiente lo haremos en Ponte d'Ussor y estoy convencido que este pueblo de la Lentello recibirá también, con los brazos abiertos, a la provincia de Cáceres, al destino Tajo Internacional, de la misma manera que nosotros lo haremos aquí el próximo día 23 de septiembre, en el pabellón multiuso Ciudad de Cáceres. Os dejo con el presidente, que seguro que nos dice algo también interesante, y luego con Pablo Sánchez. Bueno, pues nada, en principio dar las gracias a la diputación Álvaro, que siempre nos trata con muchísimo cariño, y al presidente que estuve el otro día hablando con él, estuvimos con él en su pueblo, en el que no se pudo realizar el partido que tenemos preparado, pero vamos, tenemos otras acciones que ya sabéis que vamos a hacer con ellos para recompensar ese fallo del partido. Y nada, pues por nuestra parte, pues eso, agradecer a todas las instituciones que, sin su apoyo, el club no podría estar ahora mismo funcionando. Es esencial para nosotros la ayuda que nos dan, y para nosotros es un orgullo, una satisfacción llevar el nombre de la provincia de Cáceres, pues tanto la Liga Regular por España como ahora en este trofeo, llevarlo internacionalmente a Portugal. Como bien dicho Álvaro, normalmente lo solemos hacer con un equipo de más categoría, como Porto o Benfica, pero este año con el europeo de baloncesto, bueno, pues ellos no podían tener las fechas disponibles que a nosotros nos viene bien ahora, entonces hemos tenido que hacer con este otro equipo, que es un equipo que está bien, porque es un equipo ascensor de Portugal, que está unos años en primera, otros en segunda, bueno, este año nos ha tocado que esté en segunda, pero es un equipo competitivo que yo creo que nos va a dar un buen nivel de baloncesto para aprobarnos, para seguir progresando. Ya sabéis que ayer jugamos en Valladolid y ganamos el primer partido de la pretemporada, un partido bastante interesante que se jugó, y bueno, nada más que eso. Esperemos que la gente acuda y vea un trofeo que ya es la octava edición, en el que está ya consolidado, y esperemos nada de eso, que disfruten, que vayan al pabellón a vernos, que va a ver un buen partido, y nada, como he dicho antes, muchas gracias a Diputación, a Álvaro en concreto que lleva este año el preparatorismo. Me acuerdo al principio, cuando entramos, que estaba él en deporte, que fuimos a Oporto con una lluvia impresionante, que también era allí el segundo partido de aquel año, a llevar el trofeo, y bueno, y este año pues nos toca también volver al segundo partido a Portugal, a Ponte de Osor, y allí daremos los trofeos que tenemos aquí en presencia. Por la parte de Ana Magra, Pablo, os dirá algo en nombre de los jugadores, de la ilusión que tienen, y en esta parte, si creo, luego hacéis una preguntita, ¿vale? Pablo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy nuevo, entonces, bueno, el primer torneo que disputo. Simplemente pues agradecer a quienes lo hacen posible, a quienes permiten poder jugar este tipo de partidos, y nada, pues como equipo, pues vamos a seguir con nuestra pretemporada, seguir con nuestros partidos, continuar con la progresión que llevamos, que hasta ahora es buena. Como ha dicho el presidente, ayer fue otro partido de pretemporada, y ya pues empezamos a ver mejores cosas y mejores sensaciones en el campo. Y nada, simplemente agradecer y animar a la gente a que venga a vernos, que será un buen partido. Bueno, o sea, empezó siendo una lesión que parecía ser que no iba a ser nada grave, pero bueno, se ha prolongado un poco más el tiempo, estamos ya en la recta final, y esperando ya a que termine y podamos ya estar con los compañeros en el campo. De momento no. Bien, o sea, la sensación, como he dicho, cada día van creciendo. El normal también en pretemporada, estamos conociéndonos, somos un equipo prácticamente nuevo, y ya digo, ayer por ejemplo en el partido ya se empezaron a ver cosas de lo que Roberto nos pide, de lo que queremos ser, y muy contentos con el equipo. Bueno, de momento, como todavía no he entrado en entrenamiento, todavía no he podido compartir con ellos el momento en el campo, pero bueno, los momentos que me toque, ayudar al equipo en todo lo que pueda ser, y a partir de ahí seguir creciendo. El segundo partido es el domingo 25 a las 7 de la tarde. Si fuera el último, hemos crecido, siendo un equipo de victorias y de notas, pero nunca de vencido. Suena, suena, el infierno verde y negro, si te entrenas te igual lo paga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!